La Guardia Nacional La Guardia Nacional La Guardia Nacional De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, una de las principales aportaciones para este armamento, es que fue diseñado de acuerdo a los estándares del militar mexicano y así garantizar un manejo mucho más práctico y ligero, lo que facilita los desplazamientos y su desempeño durante las operaciones militares. Las nuevas armas estarán al resguardo del comandante del 5-O. Grupo de morteros Con la longitud del cañón y el peso, la carabina está pensada para quien tenga que operar a bordo de vehículos o aeronaves, mientras que el fusil es para las unidades de infantería. Este fue uno de los proyectos que se concluyeron en tiempo y forma durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, con el objetivo de reducir la dependencia extranjera y de la necesidad de reemplazar el antiguo fusil H. Esta arma estará a disposición de los 40.000 elementos que conformarán la Guardia Nacional en una primera etapa, 36.000 de la Policía Militar y 10.000 de la Policía Naval. El fusil Siu Coatel está pensado para el asalto con capacidad de realizar 750 disparos por minuto con un alcance de 800 metros creado y desarrollado por el Ejército Mexicano con la colaboración de más de 64 ingenieros militares. Autoridades militares señalaron que el diseño del fusil incluye órganos de puntería telescópicos, de punto rojo y mecánicos, cuchillo-bayoneta que sirve como herramienta, lámpara, bipié, designador láser con mira nocturna, cargador múltiple y culata plegable y ajustable, cañón forjado en frío y la capacidad para seleccionar fuego automático en ráfaga y semiautomático de tres disparos, recamarado para cartuchos 45 y 51 milímetros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Para su diseño, los ingenieros militares tomaron en cuenta la estatura y largo del brazo del soldado mexicano promedio según la Sedena, algo rara vez considerado en el diseño de un arma, además de que es resistente a la corrosión. Y al agua, lodo, fuego y frío extremo, en su exterior cuenta con motivos relacionados con la cultura mexicana con lo que se fortalece el sentido de pertenencia, el amor a la patria y el respeto a nuestros antepasados. ¡Suscríbete al canal!